Hola amigos, bienvenidos a una nueva video de Candy Strips, el día de hoy vinimos al Mercado del Campesino, Luisito y yo, vamos a comprar una alcancía porque ya casi es mi cumpleaños y me gusta comprarme alcancías para mi cumpleaños, así que pues vamos a elegir uno y vamos a dar un pequeño recorrido así rápido aquí en el Mercado del Campesino y para decirles nada más va a ser un vídeo como de 2-3 minutos en los que recorremos, acompáñenos. Mercado del Campesino aquí en Acapulco, Guerrero, vamos a recorrerlo, este mercado se encuentra en la Colonia Progreso y pues yo vine para comprar una alcancía, aquí ando con Luisito. ¿Te gusta algo Luisito? ¿Qué te gusta? ¿Los sombreros? ¿Quieres probarte uno? Los. Iniciando el mercadito o la calle de este mercadito pues algunas personas venden frutas, no sé, verduras, algo más que puedan vender aparte de las artesanías que ellos hacen. A mí me encanta venir porque puedo encontrar de todo, curiosidades, cositas que tal vez no sabía que yo necesitaba o que no necesito pero me gustaría tener, entonces está muy padre venir a este mercado. ¿Y no tienes más grande este modelo? ¿Y cuando te llegan? No, en este modelo no hay preguntado, en este modelo no hay preguntado, en este modelo no hay en este modelo no hay nada más grandes. ¿Hasta el próximo mes? No sé qué después. Ya quiero ahorrar ahorita. Bueno, si no ahorita regresamos. Gracias. Un fútbolito. 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 Un fútbolito Estos follares están padres también. Ajedrez, yenga, para las servilletas. ¿Qué opinas? Que la manchana estaba más barata que eso. ¿Pequeño? Y en 150 se le están dejando. 180, solo porque me vio grabando. Los sombreros. ¿Es alcancías? Un chihuahua. Uy, sí, es alcancías. Pensé que era verdad. No, pensé que era un ladrónito. Ya hemos jugado. ¿Todavía juegas con eso? Sí. ¿A poco? Si trajera dinero te lo compraría. Pero no traigo. Pero estamos igual. Solo traigo para ver si me alcanza para mi alcancía. Para parecer va a ser la primera tienda. Esto es para el agua. Yo quiero uno, me voy a comprar uno. ¿Quieres? Pero primero en la alcancía, primero en la alcancía. Una pulita sabe como corripa. Papilleros. Para todo lo encuentras aquí. Adal Schmidt. No tatuilleros. Tamastas. Tamastitas. Esas botellas están decoradas para que le pongas cualquier líquido que tú quieras. Como vean es casi solo esta calle donde hay como más variedad y pues aquí andamos comprando. Todavía no encuentro mercancía, yo creo que va a ser la primera entre la manzana y el huesito. Buscando mercancías para su mami candy. Es como el que hacíamos que tuviera, pero está muy chiquita. Música 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 Música